Porque eres lindo, desde el pie hasta el alma, porque eres bueno, desde el alma a mí, porque te tengo y no, porque te pienso, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero, porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, porque tengo que amarte, amor. Para mí, este día es tan especial porque nos elegimos como las personas con las que queremos pasar el resto de nuestras vidas. Te he elegido a ti porque me encanta cómo me hace sentir cuando estoy contigo, me siento querido y comprendido. También hay otra razón mucho más sencilla, y es que me encantas. María, yo sé que están siendo unos años difíciles, donde vivimos la mayoría del año separados, pero esos viernes cuando vuelvo a casa son mágicos, esperando todas las semanas ese momento en que te vuelvo a ver. Además, siendo positivo, echarte de menos también es bueno, ya que me ayuda a valorarte más. María, es imposible describir con palabras todo lo que he vivido durante los ocho años. Solo quiero que sepas que te quiero y que quiero pasar mi vida junto a mí. Omar Sol, te llamo así porque cuando abres los ojos se ilumina el mundo, aunque esto es un secreto. Omar Sol, que lo quiero todo, todo contigo. Te quiero todos los kilómetros que ha corrido Forest Gump y los que no también. Te quiero un jueves en Egea y todos los veranos en La Cochera o Valencia en Primavera. Lo que intento decirte es que por ti la cabeza me va más de 220, que no me gustas, que me encantas. Dicen que todo lo que importa está en el aire y tú, tú eres para mí, me lo ha dicho el viento. No importa cómo ni dónde, solo sé que quiero sonreír la vida contigo y llorarla también. Sé que a veces puedo ser tu mujer Cactus. Será por eso que te gustan tanto y que no será fácil, pero nadie dijo que lo fuera y tú tienes cara de valiente. Omar, mi Omar Sol, todo contigo, todas las horas, todos los días, desde el pie hasta el alma, desde el alma a mí. Ahora y siempre te adora tu gitana. Gracias. 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 Gracias.